...a un amigo, es triste la despedida. Pero se le da el recuerdo, que no se borra en la vida. Que no se borra en la vida. Cuando se marcha un amigo. Que no se borra en la vida. 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 No se borra en la vida. Que 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 no se borra en la vida. Amén. Amén.